Bueno, buenas tardes nuevamente. Vamos a dar inicio a esta presentación que hemos llamado innovación en tiempos de incertidumbre. Y como lo verán ahora en la presentación de Álvaro, innovar desde hace mucho tiempo, desde que estamos en tanto cambio tecnológico y en tanta aceleración, innovar no se ha vuelto una opción, sino una necesidad dentro de las organizaciones para ganar competitividad y para sobrevivir. Y ahora en tiempos de incertidumbre pues se hace todavía más necesario poder hacer formas distintas, encontrar formas distintas de hacer lo que usualmente se viene haciendo para generar más valor y garantizar supervivencias y sostenibilidad. Pero bueno, de eso hablará más en detalle nuestro invitado Álvaro Díaz, a quien quiero presentar a continuación. Álvaro es director asociado de FIOR. FIOR es una compañía multinacional, una compañía global especializada en diseño e innovación que hace parte de Accenture, la firma grande consultora que está en muchos países, incluyendo Colombia. Y Álvaro trabaja como director asociado en FIOR, que hace parte de Accenture, como lo acabo de explicar. Con FIOR y Accenture hemos desarrollado una alianza para hacer un ciclo de innovación con tres conferencias. Esta es la primera. La segunda será las tendencias FIOR, que son tendencias que construye anualmente esta firma relacionadas con el futuro de los negocios, el diseño y la tecnología. Y la última será innovación organizacional. Esas tres fechas las vamos, las fechas de la siguiente reunión las vamos a compartir por el chat para que ustedes se agenden. Y bueno, sería muy bueno que nos acompañaran también en toda la serie. Álvaro es profe de nuestro MBA. Nos alegra mucho tenerlo como profe y tener este tipo de profesores que tienen un contacto tan cercano con el mundo empresarial y además pues que nos contribuyen con la formación de nuestros estudiantes. En términos de estudio, es diseñador industrial de la Universidad Javeriana, Master en Design de Montreal University. Y bueno, ha tenido múltiples estudios y también múltiples desempeños profesionales. El más reciente antes de trabajar con Accenture fue en Incitum. Era el director y el socio principal de Incitum en Colombia. Incitum es una compañía o fue una compañía consultora en temas de innovación con presencia en diferentes países y Álvaro Rivera es socio Colombia. Y esta, la compañía Incitum fue comprada por Fior y por eso está trabajando desde ese lugar. Vamos a tener una presentación muy interesante de una persona que trabaja estos temas acompañando las empresas en innovación empresarial, en innovación estratégica. Así que pues auguro una tarde muy interesante. Aprovecho también este momento para dar la bienvenida. Aquí hay, tenemos profesores que nos acompañan en este espacio, tenemos estudiantes de nuestros programas de maestría y también tenemos interesados en estudiar nuestros programas de maestría y especializaciones. A quienes les digo que si hay interés en la maestría de mercadeo, en el MBA o en alguna de nuestras especializaciones o programas de posgrado, pueden escribir a InfoPosGrados. En el chat les van a poner la dirección de email. Ustedes escriben diciendo me interesa tener más información sobre este programa y nosotros con mucho gusto nos pondremos en contacto para darles más información y no solamente para darles más información, sino para darles posibilidad de que hablen con nuestros profesores para que puedan hablar con algún egresado o algún estudiante, que eso de alguna manera le da una vivencia mucho más cercana de qué ocurre en esos programas. Así que siéntase en total libertad de pedir información y de pedir espacios a esas interacciones para que conozcan mucho más a fondo de nuestra propuesta de valor. Yo no me presenté, soy Enrique Ramírez, soy el decano de la Escuela de Administración, soy profesor de innovación del programa de MBA y la maestría de mercadeo y me da mucha alegría poder compartir este espacio con ustedes. Muy bien, sin más preámbulo, entonces le doy la palabra a nuestro conferencista, nuestro profe y amigo Álvaro Díaz. Por favor, adelante. Muchas gracias, Kike, por la invitación y gracias a Aliceci por este espacio. Voy a compartirles mi pantalla. Y bueno, la idea es que vamos a ir contándoles un poco durante la charla uno de los temas que hablaba Kike de cómo innovar es tan importante y sobre todo en estos tiempos de incertidumbre. Vamos a pasar a través de tres etapas, una que llamamos de pensar, otra de reinventar y finalmente cómo se proyecta y se define. Primero, pues Kike nos hizo ya una, digamos, una introducción acerca de Fjord, pero les cuento muy rápidamente. Somos una consultora de diseño e innovación estratégica. Lo que hacemos es diseñar soluciones para el crecimiento de nuevos negocios, nuevos servicios, todo esto a través de una comprensión profunda del comportamiento humano. Entonces, hace ya un año fuimos adquiridos por Accenture a nivel global tenemos 33 estudios, en Colombia tenemos 12 estudios y tengo un equipo de 45 consultores que trabajamos en diferentes tipos de desafíos. ¿Qué hacemos? Es innovación inspirada por gente real. Entonces, digamos que utilizamos mucho diseño centrado en las personas, metodologías ágiles, design thinking, para ver las personas qué piensan, qué sienten, qué hacen, qué usan. Y lo que hacemos es obviamente impulsar cambios que generen valor. Compañías como Facebook, por ejemplo, ayudándolos hace dos años para diseñar la competencia de Tinder en Colombia o compañías colombianas que quieren empezar a expandirse o que han empezado a expandirse. ¿Cómo puede ser esa propuesta de valor en otros países? Tenemos tres focos. Un foco que es más de crecimiento, by design, otro que es de experiencia y finalmente un tema de cultura. En crecimiento tenemos temas de nuevos modelos de negocio, empresas que son líderes a nivel global, por ejemplo, en este caso de cemento, concreto, pero ver dónde es que ellos pueden expandir otro tipo de negocios. Hace poco salió este proyecto que realizamos el año pasado con Bancolombia y esto a la parte del agro, ¿no? Entonces, ¿cómo puede llegar a convertirse Bancolombia importante en el sector agro? Con el tema de startups y de tecnología. En el tema de experiencia, viendo diferentes tipos de desafíos, como por ejemplo, cómo hacemos para que el efectivo, ¿no? En países como Colombia, México, pues empiecen a reducirse al efectivo de utilizar más el dinero digital. Ahorita en la pandemia fue un momento, digamos, donde necesitamos mucho más esto. Entonces, trabajando todos los servicios que puede tener un banco a nivel de cómo minimizo el efectivo. Este también que ya salió, que es una propuesta más para el segmento de mujeres que se les puede llegar a dar y como ustedes ven acá, técnicas muy que vienen de las ciencias sociales, mucha etnografía. Y finalmente, en el tema de cultura, ¿no? Viendo las organizaciones, cómo empiezan a moverse y cómo empezamos nosotros a ayudarles desde diferentes dimensiones, desde la parte de habilidades, desde la parte de enfoque, toda la parte de estructura, procesos y finalmente cultura. Y les muestro este porque, como bien lo decía aquí, que son este ciclo de conferencias, el segundo van a venir las tendencias y el tercero más en el tema de innovación organizacional. Entonces, pasemos al tema y los dejo con esta primera cita del VP de marketing de Microsoft 365, ¿no? Que dice, este es un punto de inflexión, vamos a mirar hacia atrás y darnos cuenta de que aquí es donde todo cambió, ¿no? Nunca vamos a volver a trabajar como lo hicimos. Y eso nos ha pasado durante la pandemia. Desde Accenture hemos venido viendo cómo son esos escenarios, ¿no es cierto? Ya han escuchado, España ha empezado otra vez a cerrarse. Hoy me estaban comentando, en Canadá ya empezaron otra vez a hacer una cuarentena un poco más flexible. Pero digamos que acá era cómo la enfermedad empieza a progresar, ¿no es cierto? Y cómo también hay una respuesta a la sociedad. Y es cómo empezamos nosotros a vivir con esto, ¿no es cierto? Y para eso vamos a empezar a hablar del presente. Y es que es importante entender que nuestro mundo, obviamente, es diferente y se está volviendo diferente, pero las necesidades humanas siempre van a ser las mismas. Tenemos unas necesidades en las cuales, y hay que entender que esas necesidades están allí, ¿no es cierto? El socializar, el poder estar cerca a los seres queridos. Digamos que obviamente estamos en una crisis, hay una recesión económica, pero es entender a qué le estamos dando valor. Y esta pandemia, pues ha mostrado que la vida es muy frágil, ¿no es cierto? Y hay que comprender esas necesidades, cómo empiezan a moverse. Entonces, digamos que hay cuatro fases fundamentales que hemos trabajado y que detonan ese cambio de comportamiento humano, que es el tema de prevención, obviamente abastecimiento, permanencia y el nuevo normal. Entonces, cada uno de estos fue saliendo. Primero el tema de salud, ¿no? Físico y mental. Se hablaba mucho de la salud física, pero no hablábamos tanto de la salud mental. No hablábamos tanto de segmentos o de personas como los niños, como los adultos mayores, está obviamente la parte de finanzas, ¿no es cierto? De economía. Vienen los canales digitales, ¿no? Y cómo se disparan en países, en Latinoamérica como Colombia, donde no estábamos acostumbrados, donde muchas personas todavía hacían compras de la forma habitual que teníamos de análogo. No somos un país como Suecia, donde el año pasado se hace una encuesta y solo el 13% de las personas recuerdan haber utilizado el efectivo como una forma de pago. Está el tema de relacionamiento, ¿no es cierto?, con las personas y ya vienen temas de experiencias y de fitness y bienestar. Entonces, ¿qué es importante acá? Entender que, pues, estas recesiones económicas tienen también efectos disruptivos que cambian las reglas del juego. Airbnb es un buen ejemplo, así como lo fue Uber, y fue en el 2008, durante la crisis económica, que estos dos estudiantes de diseño, pues, se encuentran una oportunidad muy grande. Entonces, digamos que acá es importante ver que dentro de toda la problemática, pues, también salen oportunidades. En el 2008 se dan cuenta estos estudiantes que en plena recesión económica, pues, las personas están dando, digamos, mucho más restringidamente un valor al hospedaje. Y empiezan a darse cuenta que esto es más allá de hospedajes, es una experiencia. Y es allí donde nacen estas aplicaciones como Airbnb o Uber. Y estamos en una área que llamamos nosotros Living Services, que son servicios personalizados, que responden en tiempo real a las expectativas líquidas de las personas. ¿Qué pasa? Que empezamos a ver que desde las organizaciones necesitan reinventarse y poner a las personas en el centro, porque empiezan a salir otro tipo de competidores. Si nos vamos a la banca, pues, hay unos servicios que compiten directamente, ¿no es cierto? Tal banco, con tal banco. Pero esas expectativas líquidas empiezan a ver que empezamos a tener otros competidores, que llamamos nosotros competidores experimentales, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo empiezan, por ejemplo, las personas a utilizar mecanismos de pago, ¿no es cierto? Como WhatsApp, como WeChat, como Apple. Y cómo empiezan a salir otros competidores que llamamos perceptuales. Y esos servicios empiezan a cambiar esas expectativas del consumidor. Digamos que ya todos sabemos que si Amazon funciona de esta forma, si Airbnb nos puede dar una experiencia, si Facebook nos puede dar unas notificaciones, pues, yo esperaría que todo el ecosistema, las necesidades que tengo, respondan a lo que yo necesito. El segundo, y es donde vamos a pasar, es la parte de reinventar. Y es que hay que darle un doble clic a la experiencia. A nivel de consumidor, es cómo estoy entregando mi servicio o producto. A nivel de organización, es cómo diseño mi organización para entregar mi oferta alrededor de la experiencia. A nivel estratégico, es qué necesito entregar. Y digamos que acá, hay unos temas que queremos compartir, que lo venimos haciendo y nos damos cuenta que ahora más que nunca, pues, necesitamos enfocarnos en esto. Primero, en buscar inspiración en el usuario, en las personas, en qué piensan, en qué sienten, qué hacen, qué usan una vez más. Y para eso necesitamos ir a entenderlos muy a profundidad. Este es un caso típico de Coca-Cola, llega a Argentina y dice, oiga, el mate todo el mundo lo utiliza, pues, hagamos un refresco de mate. Y pues, resulta que fracasa. ¿Por qué? Porque no se entendió que esto era más un ritual. Ahora, con la pandemia, pues, no nos imaginamos cómo puede estar pasando esto del compartir el mate. Y son comportamientos que ya se quedan entre nosotros. Y es como uno empieza a ver dónde pueden haber oportunidades. Esto es un screenshot real de Rappi durante la pandemia. Me lo mandó alguien de la oficina. Y me pareció muy interesante porque si ustedes ven acá Rappi, que obviamente apenas empezó la pandemia, pues, sube todos sus servicios. Le dice a la persona a mi oficina, le está pidiendo un Rappi favor para entregar un regalo. Y el Rappi Penderos le dice, con mucho gusto, señora Isabela, desea que le quite el ticket del precio. Si ustedes ven, es esa parte ya proactiva. Y es ver qué es lo que están necesitando. No podemos estar allí físicamente para entregar un regalo. Y cómo empiezan a venir estos servicios a ayudarnos en nuestro día a día. Ahora, ¿qué quieren los consumidores? Y acá es muy importante, y es que no solamente es tener esta parte de etnografía, sino que está la parte de analítica de datos. Y acá, por ejemplo, dentro de Accenture, trabajamos muy de la mano, nosotros estamos dentro de Interactive, con un equipo de analítica de datos donde nos van y nos muestran qué se está hablando en las redes sociales, qué tanto quieren las personas, quieren experiencias fáciles, ¿no es cierto? Quieren relevancia, quieren una parte inteligente y experiencias más humanas. Durante la pandemia, y lo verán en las tendencias, pues hay un tema y es, claro, muchas personas y empresas están metiendo al tema digital, pero hasta dónde necesitamos también experiencias más humanas. Hasta dónde necesitamos que sea una persona el que nos hable. Entonces, digamos que esto también es la potencia que puede tener, no solamente el entender mediante la etnografía, pero entender mediante la data cuáles son esos comportamientos, cómo yo me adelanto y personalizo esas experiencias. El segundo es el tema de involucrar a toda la organización y fomentar esas conexiones entre todas las áreas ahora más que nunca. Esto, por ejemplo, es un estadio donde estamos diseñando toda la experiencia y si ustedes ven, más allá del estadio, en el momento de un partido, es qué pasa antes, ¿no es cierto? Desde la parte de cómo yo escojo esos tiquetes, cómo yo me desplazo hasta llegar al estadio. Y eso es el antes del evento. Ahora, el durante, pues obviamente es donde pasa y es donde empezamos a ver con tecnología, yo cómo puedo llegar a darle más experiencia o mejor experiencia a las personas. Aquí vemos, por ejemplo, si la persona está viendo el partido, va a poder ver en una pantalla todos los datos sobre un jugador o los datos sobre la vida del jugador, de qué es con respecto a lo que yo estoy buscando. Y después viene el post y es después de la experiencia. Entonces hay que entender que siempre hay un antes, un durante y un después. Y ahí empezamos a ver dónde hay oportunidades. Esto es de una compañía colombiana de alimentos, de las más grandes de Latinoamérica, donde estábamos trabajando con ellos justo antes de la pandemia y era en una propuesta de valor que llevan ellos más o menos unos, debe llevar unos cuatro años, llegándole directamente obviamente no a consumidores finales, sino a empresas y a los empleados de las empresas le ofrecen productos. Y estábamos realizando esto que se llama un blueprint del servicio. ¿Qué pasa en el front? Esto es como una obra de teatro, cuando uno llega, ¿qué es lo que yo veo como consumidor? ¿Qué pasa en el back? Entonces mi equipo, ¿cómo se tiene que mover? ¿Y qué soporte yo necesito? Justo lo estábamos haciendo en el mes de febrero y en el mes de marzo cuando llega la cuarentena dicen, como ya tenemos esto, aprovechemos y lancémonos al consumidor final. Nos dimos cuenta durante la cuarentena que en las primeras cuatro semanas, primer mes, pues aplicaciones como Merqueo triplicaban obviamente los pedidos. Entonces estas empresas y fue muy interesante porque durante la pandemia también las empresas que estaban muy bien posicionadas, ¿no es cierto? Durante la pandemia es donde se vieron obviamente qué tanto tenían allí para ofrecerle a las personas, cómo podían estar atentos a esas necesidades. Y el tercero es un tema de crear una cultura de pensamiento de diseño y es que no basta con ser creativos. El pensamiento de diseño lo encontrarán pues en biografía como el design thinking, nos enseña que hay que tener estas dos partes del cerebro activas, ¿no es cierto? una parte izquierda mucho más lógica, una parte derecha que es mucho más empática y es cómo hago yo esos puentes entre los dos. Y ahora más que nunca no solamente es pensar que somos números, sino es pensar que necesitamos explorar y necesitamos trabajar esas habilidades como la empatía. Esto fue un plan que hicimos con una póliza. si ustedes ven en Latinoamérica, a diferencia de otros mercados como Europa o América del Norte, los seguros son vistos como un gasto, no son vistos como una necesidad. Y para eso empezamos a trabajar el tema de cómo hago yo para tangibilizar el seguro, cómo hago yo para poderlo utilizar. Y este nuevo plan que se llama Conduce Mejor es una nueva póliza que primero se le pone un dispositivo y según cómo maneja la persona, si yo manejo bien, pago menos, si manejo mal, pago más, ¿no es cierto? Entonces, por medio del frenado, aceleración, pero más allá de la forma en que yo conduzco, es que yo puedo ya empezar a comprar un seguro por kilómetros. Y ahora pasó durante la pandemia donde hubo compañías de seguros que devolvieron, ¿no es cierto?, una parte de la póliza a las personas que no podían salir. Entonces, es allí donde está el tema de la empatía. ¿Qué hago yo para entender no solamente el otro, pero para ponerme los zapatos del otro y poder dar una respuesta? Y lo hicieron compañías como Airbnb que tal vez ustedes vieron, pero increíblemente decían que en 10 días habían perdido el valor que habían obtenido durante 10 años. Airbnb, una startup que empieza en el 2008 y que justo el año pasado ya sé el valor de Airbnb era mayor a toda la cadena de hoteles Marriott, a Expedia y cómo ellos empiezan a crear no solamente alojamientos sino experiencias. Y durante la pandemia tuvieron que salir más de 1.500 empleados, pero el CEO envía un mensaje donde dice pensamos en las personas que iban a rentar un lugar para hospedaje y no pensamos a las personas que rentan un hospedaje y que se ha convertido en un ingreso. Entonces, ¿qué hicieron? Muy rápidamente sacaron un dinero para poderles dar también a los que rentan para decir yo estoy con ustedes y son esos momentos de verdad. Son los momentos cuando las personas dicen esta empresa estuvo acá. Un caso local que es muy interesante los que los que vienen en Bogotá esta cadena que se llama Only una cadena que de más de 11 tiendas que empezó en los años 50 resulta que cuando hubo el día sin IVA ellos sacaron un anuncio que ellos no podían otorgar esa exención especial en impuesto de venta y lamentaban que no podían estar allí y ¿qué pasó? En Forbes aparece ¿no? Cómo Only no puede participar pero cómo los clientes los respaldan ¿no? Se volvió tendencia si ustedes ven a la izquierda comentarios ¿no? Ustedes se les perdonan lo que sea no importa de igual manera seguiremos comprando en el Only por mi parte lo haré con o sin IVA no importa Only es lo mejor gracias por su honestidad y ustedes ven esa parte de transparencia a una cadena como Only pues le jugó a su favor ahora durante la pandemia ¿qué hizo? como muchas empresas empezaron a vender vía WhatsApp y esto es un Twitter de alguien que lo compra y dice hoy hice un pedido al Only y en menos de una hora llegó a la casa compré toallas pantalones de sudadera y limpiones muy recomendado y porque se mueven rápido y si ustedes van a ver Only la forma en que funcionan digamos no es que sea con la con la mayor inversión de tecnología hicieron un formulario para que la gente lo llenara y ahí la gente puede hacer los pedidos por WhatsApp WhatsApp ya se convierte en una herramienta donde estábamos trabajando hace un mes en Latinoamérica viendo cómo se ha incrementado la utilización de WhatsApp para la compra en países como Perú llega al 70 y pico por ciento la utilización de WhatsApp para compra y más allá de eso es como las compañías también lo están utilizando de buena o mala forma y tal vez a ustedes les ha pasado durante la pandemia van y hacen una compra por WhatsApp pero resulta que primero el chatbot te manda para otro contacto luego ese contacto te dice que te va a mandar el catálogo y te manda 60 fotos y son formas de una experiencia donde no es la ideal y que ahí puede parar y luego te dicen que si puede uno comprar entonces digamos que durante la pandemia las empresas deben entender que es el momento de reinventarse y hacerlo muy bien y hay temas que uno lo veía en tendencia yo hice una compra en Amazon fue increíble hice una compra el lunes de Londres llegó el viernes y el envío costó 80 mil pesos y hago yo una compra en una cadena latinoamericana y se compra un día X y llegó a los 15 días y uno se pregunta por qué pasa esto y más allá de estos días es cómo llega ese pedido durante la pandemia estuve comprando donde diseñadores locales por Instagram y cómo llega desde el empaque cómo llega desde desde los mismos mensajes entonces digamos que es muy importante entender que dentro del design thinking y dentro de este proceso la primera el primer tema es ser empático el segundo es tener lo que llamamos un pensamiento lateral y en eso y con Quique lo hemos trabajado mucho en ICS y es cómo necesitamos nosotros tener muchas ideas ¿sí? y ver los temas desde un diferente punto de vista estamos acostumbrados a tener el paso a paso y es encontramos un problema buscamos una solución y nos tenemos una barrera y es cómo empezamos nosotros a tener un pensamiento lateral cómo empezamos a entender que el problema debe ser visto de diferentes formas cómo hay veces no nos no 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 vamos a entender cuál es realmente el problema y pensamos de una vez en la solución no necesitamos tener un e-commerce y no es pensar antes es cuál es el problema y cómo yo puedo llegar a buscar soluciones una solución puede ser tener un partner que sea un e-retailer no necesariamente llegar yo a desarrollar todo un e-commerce si de pronto hay jugadores que están allí y lo pueden ofrecer y para eso en ese proceso de ideación se necesita entender que hay dos momentos el momento de divergencia que es cuando sacamos todas las ideas sin juzgar sin limitantes totalmente libres y luego hay un momento de convergencia que es cuando ya filtramos y empezamos a ver pues cómo serían las mejores opciones pero hay que pasar por esos dos momentos y no es simplemente quedarnos en una lluvia de ideas que podemos sacar 200 ideas sino pasar también al escenario de convergencia y es como yo filtro y como tienen mucho más peso y para eso durante estos procesos pues se necesita mucho la parte de iteración la parte de prototipos rápidos si ustedes ven estas imágenes son prototipos muy rápidos donde con un pedazo de cartón donde utilizamos unos post-it donde rápidamente utilizamos cuáles serían esas esas opciones que quisiera ver el consumidor pero no estamos hablando de invertir en un prototipo que ya es funcional sino que son prototipos rápidos para ver exactamente por dónde podría haber barreras y por dónde podrían haber oportunidades lo que decimos es siempre hay que caerse muchas veces pero muy rápidamente y no es invertir en mucho tiempo y luego caerme con un producto que no funciona y esta parte de iterar durante la pandemia pues es el momento donde hay que empezar a testear esto porque claro los compartamientos están cambiando porque no solamente está el tema de de higiene está el tema de miedo está el tema de de abastecimiento entonces ahí es donde empezamos a sacar de qué forma podemos ir testeando para ver cuál podría llegar a ser la mejor solución y esto nosotros lo ponemos siempre hablamos mucho del coyote si ustedes ven él tiene su plan él trata de miles de formas y cada vez que trata va con toda la energía y todo el plan para llegar a su objetivo y es la parte de resiliencia y eso la tienen muy muy fuertemente los emprendedores y es como las grandes empresas empiezan a ver que necesitan entre sus empleados tener también esa parte de resiliencia y esa parte de tolerancia a la incertidumbre si no lastimosamente pues vamos a tener este tipo de errores y esto es típico se ve que no hicieron un prototipo bastante acertado para un tema tan sencillo como estos entonces después de esos dos primeros primeras etapas viene la parte de proyectar y definir y que significa esta parte de proyectar y definir es que necesito conocer muy bien como es ese ecosistema cuáles son esos actores principales cuáles son esos influenciadores lo que llamamos los stakeholders quienes son todos esos actores alrededor de una problemática que puede ser diversas aquí por ejemplo es un tema médico es hemofilia y estamos viendo desde cuáles son esos policy makers cuáles son esos pacientes qué piensan cuáles son los proveedores los doctores los pagadores y empezamos a ver todo este mapeo para entender con quién podemos nosotros trabajar se ve mucho en el tema pharma y se piensa en el paciente pero no se piensa en quiénes están alrededor que son desde la enfermera desde el familiar que está al lado y es entender toda esta dinámica no solamente son temas digamos así farmacéuticos sino en toda industria antes de la pandemia el año pasado trabajamos un tema muy grande con TENA y es cómo es que funciona todo ese tipo de influenciadores alrededor de los pañales para adultos mayores nos damos cuenta que no necesariamente era para adultos mayores nos dábamos cuenta que el mensaje debería ser diferente lo trabajamos en diferentes países dándonos cuenta que en Colombia podría funcionar algo que de pronto en Argentina no o en República Dominicana no por un tema que tenía que ver con machismo digamos que es entender muy bien todos los actores y entender muy bien cómo son esas relaciones entre los actores ¿para qué? para uno poder priorizar digamos que acá lo importante es que este nuevo normal en que estamos y todo lo hemos vivido las personas todos los escuchamos están esperando cuándo es la vacuna y cada vez dicen no en marzo no en junio y qué va a pasar de aquí a allá cómo voy a un plan nosotros durante la pandemia trabajamos con nuestros clientes en planes de acción que eran corto plazo cero a tres semanas mediano plazo tres a seis semanas y largo plazo seis a nueve semanas que estábamos hablando de hacer planes de acción de largo plazo a nueve semanas cuando normalmente con clientes y en temas de innovación trabajamos a largo plazo de cinco a ocho años corto plazo de uno a tres y mediano plazo de tres a cinco este que estamos viendo acá es un trabajo que hicimos de corto plazo seis meses mediano 18 y largo 36 meses lo que ven a la izquierda en el eje vertical es el impacto qué impacto me puede dar cada una de las acciones entonces muy importante el poder organizar y priorizar este pipeline para uno saber exactamente cuáles son esos plazos que yo necesito y cómo empiezo yo a sacar lo que llamamos un mínimo producto viable y no es esperar a seis meses a un año cuando ustedes saben que la velocidad en estos momentos es un factor primordial para las empresas estos son los que les comentaba de proyectos de innovación donde puede llegar a irse a ocho años y donde durante la pandemia empezamos a ver cómo otras acciones ¿no? compañías de seguros como esta donde durante la pandemia toda la compañía se volcó al tema de salud entonces si se volca si todo el mundo estaba enfocado obviamente por los temas de salud ¿qué tipo de iniciativas tienen que seguir trabajándose? acá hay tres artículos que que les 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 comparto muy interesante si quieran leerlos hay uno que es cómo llegar a a lo que nosotros hacemos que es mucho el futurismo ¿no es cierto? dentro de la incertidumbre ¿cómo hago yo para empezar a ver que hay temas nadie iba a predecir lo de la pandemia como nadie iba a predecir cuando Trump llega al poder? ¿y cómo hacemos nosotros para empezar a ver que que empiezan a ver esos signos y sobre todo ¿cómo hago yo para moverme? hay otro artículo interesante sobre el cómo el COVID-19 va a impulsar la próxima gran ola de innovación en muchos sectores y finalmente un autor muy interesante que es Yuval Noah ¿no? que habla bueno de sus libros de animales a dioses somos sapiens que habla sobre cómo va a ser este mundo después del coronavirus cómo empezaron a venir temas sobre sobre la data que lo van a ver en la charla de tendencias y cómo la data se convierte en esto de en Estados Unidos se dice no Apple, Google dicen nos vamos a ir con un tema de Bluetooth y no un tema de GPS y cómo no le abrimos al gobierno dónde va a estar la data dónde están las personas pero cómo eso empieza también esos temas políticos y cómo cómo están cambiando todo esto también a nivel social ¿no? y les dejo con esta frase de Mike Tyson que dice todo el mundo tiene un plan hasta que me dan el primer golpe en la cara y es esa velocidad que necesitamos tener una vez más en el tema de iterar de ser empático de ver las cosas desde otro punto de vista para movernos muy rápidamente en lo que nos está pasando y si no pues durante la pandemia también salió este la foto de arriba es el último blockbuster que queda la gente se estaba tomando fotos al lado de ese blockbuster ya como museo y abajo Airbnb ya alquila una coba dentro del blockbuster porque se volvió algo que pasó a la historia y que a algunos nos pasó que hacía unos filas para que le alquilar una película y luego había que rebobinarla porque si no a uno lo regañaban y la penalidad costaba más y muy importante es que dentro de esta velocidad hay que entender cuáles son los puntos de dolor de las personas y si no Netflix a los que nos tocó que era por correo en su momento pero siempre pensando en cómo yo le dejo esas películas si ustedes la ven y nosotros la veíamos cuando quisiéramos siempre hubo un tema de de cómo la persona es la que escoge el momento de verla y en ese momento no había streaming en ese momento se pensaba se daba por correo pero se pensaba la persona escoge el momento de verla que siempre vieron cuál era ese punto de dolor digamos que acá lo importante como decimos nosotros no es enamorarse de la solución sino enamorarse del problema es entender muy bien ese problema y entender muy bien ese punto de dolor pueden llegar diferentes soluciones a través del tiempo entonces hasta aquí llega la charla pueden ir al Menti un momento subo esto va antes de su celular pueden ir al menti.com y pueden poner este código 674418 sobre algunos aprendizajes que se llevan hoy los vamos a mostrar mientras abro acá el chat por si hay preguntas 674418 no sé quién puede ir viendo las preguntas si yo tengo aquí nos bueno álvaro lo primero es pues gracias por la por la presentación parece que hay hay elementos muy valiosos a mí en particular una de las frases que mencionas donde dice el mundo no será igual pero las necesidades humanas están ahí y a esas necesidades humanas hay que observarlas y mirar cómo se les llega y cómo se les satisface en frase que es crucial que es ir a las personas y al el pensamiento diseño hablamos de diseño innovación centrada en el usuario y es en esas necesidades del usuario donde uno tiene que poner el foco indudablemente una de las preguntas que se hace en esa línea tiene que ver con qué iniciativas ves tú qué negocios qué áreas crees que se abren desde el punto de vista de innovación y de nuevos desarrollos de modelos de negocios en el marco de esta pandemia que puedes mencionar sigamos que acá y leyendo un poco si no estoy mal Kike es la que hace Felipe Marín de acuerdo digamos que acá hay un tema y lo estás nombrando muy bien el tema de los bancos pregunta que los bancos desde hace dos años se dice que en el 2030 el 70% de los bancos van a desaparecer de como los conocemos hoy quiere decir que la necesidad está allí pero los bancos como los conocemos hoy van a desaparecer el 70% entonces qué pasa que ahí nos dimos cuenta y ustedes tal vez lo han escuchado otro de los unicornios latinos llega a Colombia y ya está hablando de cómo se hacen esos pagos por medio de Whatsapp ¿no es cierto? y es que hay unos temas que están en las tendencias muy claras el tema de cómo se pasa lo digital entonces es digamos muy importante entender qué se pasa lo digital tampoco es abramos un canal de Whatsapp o pongámonos a vender por Instagram sino es entender que se necesita y sobre todo en estos momentos un tema digital pero casado con una experiencia humana que se necesita ese digamos ese mix entre lo humano y la tecnología entonces qué es lo que se viene ahora se vienen personas que van a necesitar obviamente trabajar con muchos temas de tecnología eso es indudable la inteligencia artificial porque está ayudando a muchos temas desde la pandemia misma de cómo está progresando pero viene también la parte humana y es ahí donde sobre todo en esos países de Latinoamérica se necesitan muchos servicios se necesita empezar a trabajar en unos gaps que teníamos de empresas que tienen unos servicios excelentes en otras regiones pues empezar a trabajarlos acá entonces desde una empresa saber qué aprendimos con la pandemia si yo tengo unos clientes pues más que nunca necesitamos estar muy cerca a esas necesidades más que nunca es entenderlos ¿no es cierto? y no como me pasa a mí con muchos servicios al cliente que uno llama y dice por la pandemia estamos más demorados en contestar cuando uno se pregunta pero no son empresas de salud o de primera necesidad entonces ¿por qué está pasando eso? yo sí creo que cada vez más y es el momento de pensar en todo lo que son los servicios bien Martín Ríos pregunta por cómo ser más empáticos y cuando uno habla de empatía pues la forma común de definirlo es ponerse en el lugar del otro y se dice casi que automáticamente y yo le adicionaría que es ponerse en el lugar del otro ponerse en los zapatos del otro y tratar de caminar con esos zapatos que es lo que lo hace muchísimo más complejo me gustaría saber frente al tema de empatía y cómo lograr ser más empáticos con tus usuarios para poder desarrollarle mejores soluciones ¿qué nos puedes compartir frente a eso? Sí, mira es más no es por hacerle publicidad pero la última charla Quique que es sobre innovación organizacional que las conferencistas son Carolina Leyva y Adriana Mantilla Carolina su maestría su tema de tesis fue la empatía como yo la como yo la pongo en la práctica porque ser empáticos como dices tú pues todos decimos no, es ponerse en los zapatos del otro pero más allá de eso es vaya y corra con esos zapatos y un tema es ser empático otro tema muy diferente es ser simpático el empático es yo entiendo esa situación y yo qué respuesta estoy dando yo no estoy diciendo por ejemplo que empatía es por ejemplo los servicios públicos están muy caros entonces seamos empáticos y regalemos los servicios públicos no, seamos empáticos en decir como un buen ejemplo Codensa saca un servicio que es de crédito se da cuenta que hay una necesidad dicen ¿saben qué? yo puedo también ofrecerles un crédito porque yo estoy viendo cómo es su forma de pago entonces digamos que la empatía es entender muy bien es el otro y entender que dentro de sus necesidades yo puedo llegar a ofrecerle unos servicios y no es simplemente decir yo vendo por darles un ejemplo X de un banco yo soy un banco y solamente ofrezco servicios financieros sino yo me preocupo porque el bienestar de la persona esté bien en el tema familiar en el tema de educación en el tema social entonces ¿cómo hago yo para estar con el otro? bien yo quisiera preguntarte sobre sobre las una de las diapositivas que presentaste hablabas de las fases que detonan el cambio del comportamiento humano si de pronto pudieras volver me gustaría que profundizaras un poco más de pronto de las primeras diapositivas hablabas de prevención abastecimiento permanencia nuevo normal que creo que es una estructura que han usado en FIOR si nos puedes dar un poco más de detalles sobre eso te lo agradecería si digamos que acá lo interesante y alguien por ahí estaba hablando también de los mercados de las diferentes geografías es que muchos de los estudios que estábamos realizando estaban en otras latitudes ¿no es cierto? entonces todos sabemos que el tema de de prevención pues aquí funciona muy diferente que en Japón ¿no? en Japón en la pandemia que llevan igual que nosotros seis meses hay mil quinientos muertos una isla ¿no es cierto? y es que esto lo que hicimos nosotros es retomar lo que estamos viendo a nivel global pero viendo también qué tipo de prioridades le estaban dando en nuestros mercados latinoamericanos entonces el tema aquí que es muy complejo es que hay un tema de salud que lo conocemos que es desde que empieza la cuarentena pues todo el mundo habla del tema de salud pero resulta que viene ese tema de finanzas ¿no es cierto? personales la parte de recesión económica y eso se convierte en un tema donde la gente empieza también a ver bueno ¿cómo yo prevengo esto? ¿cómo empiezan a verse temas de salarios que bajan? ¿y cómo hago yo para ir a buscar en cómo puedo prevenir de no tener? digámoslo así y las personas pueden hablar mucho del ahorro ¿cómo hago yo? porque además es incierto entonces hablaban de un mes y después el otro mes pero viene también el tema de abastecimiento y temas que de comportamiento humano que a todos nos pareció muy raro ¿no? cómo la gente empieza a comprar papel higiénico ¿no es cierto? como si fuera el fin del mundo y estos temas son bien interesantes porque va con un tema que se llama economía del comportamiento vigero al economics y es cuando uno está empezando a ver esto mucha gente empieza a tomar un comportamiento de masas ¿no es cierto? cuando vemos que la gente está saliendo y esto pasa cada año en los huracanes en Estados Unidos ¿no? todo el mundo está comprando agua litros de agua papel higiénico todo el mundo empieza a comprar eso hay un tema de abastecimiento pero de un momento a otro y digamos cuando empezamos a ver el tema de consumo pues se da uno cuenta que en julio agosto desde antes empezaron la gente a hacer el mismo consumo que llevaba antes de la pandemia entonces claro hay un tema de abastecimiento ese abastecimiento empezó a darse por los canales digitales ¿no es cierto? de qué forma yo no quiero salir no quiero ese contacto y ya si uno va viendo cómo va pasando el tiempo está el tema de relacionamiento porque obviamente sí todo estaba funcionando por Zoom pero en qué momento yo necesito también tener un relacionamiento con personas diferente a Zoom y es ahí donde viene el tema de permanencia ¿no es cierto? que es esa búsqueda de esa estabilidad para mejorar esas condiciones que tenía anteriormente entonces todos pasamos por estas tres etapas y llegamos al nuevo normal que por ejemplo ya está pasando en el tema de fitness claro muchos nos fuimos por el tema de los canales digitales ¿no? y de ver por ejemplo en Instagram pero por ejemplo esa fue una oportunidad gigante que la vio Apple y Apple hace una semana acaba de lanzar todo un programa de fitness que empieza desde diciembre porque se dio cuenta mucha gente que a través de unos canales pues yo ya no necesito tal vez ir a unos sitios sino que yo puedo estar haciendo desde mi casa y finalmente pues empieza también en permanencia el tema de experiencias y entretenimiento y es que yo necesito entonces empiezan a salir una vez más unos como en Cali este tema de los autocines unos temas que ya fueron bastante exitosos y que ahorita nos damos cuenta que pueden llegar a ser exitosos no solamente por lo que nos pasó de la cuarentena sino porque el plan es muy interesante ¿no es cierto? entonces digamos que ese es como en la línea de tiempo como fuimos pasando desde la salud y las finanzas al tema de experiencias y fitness bien muchas gracias hay una pregunta muy interesante y es ¿cómo saber qué tanto hay que iterar? ¿sí? claramente hay que iterar los prototipos y ir viendo pero ¿en qué momento se para y en qué momento se puede lanzar? ¿qué puedes contarnos frente a eso? sí mira para nosotros ay qué pena que estaba en este para nosotros el tema de iterar hay muchos estudios que demuestran por darles un ejemplo si nosotros estamos haciendo un testeo de de una aplicación de algo digital pues ya después de 12 personas podemos llegar a obtener el 75 80% de información acertada de qué es lo que está pasando con esa interfaz o con esa interacción digital 75 80 personas y después de 12 personas esto no es que sea exponencial sino cuando vas a 24 estás llegando a 81 82% entonces uno tiene que entender que hay ese tipo de iteraciones donde más allá de iterar una solución final es ver cómo es que me empieza a dar unas luces ahora cuando hablamos de esas 12 personas no son 12 amigos que tomé yo que estudiaron en el ICES y los entrevisto sino que son muestras muy heterogéneas y a partir de cuando digamos lo que nosotros hacemos es que hacemos unas sesiones de co-creación suficientemente robustas que si vamos a estar dos horas con unas personas iterando una solución tú en dos horas puedes encontrar información muy importante para uno saber si se va por un lado o por otro lado una solución entonces no es que haya una varita mágica que les diga iteren hasta donde puedan sino traten de iterar de diferentes formas porque así uno empieza a cruzar información si uno itere y le pregunta a las personas usted puede sacar el saldo fácil de este banco y hay una persona que dice yo no entiendo pues hay que tener allí las alarmas de que no entiendo durante la pandemia hubo un cambio de todo el canal digital de uno de los bancos más importantes y yo estuve leyendo y era increíble como habían desde aspectos muy negativos hasta otras personas que decían que era muy intuitivo y es ahí donde uno dice claro qué decisiones están tomando porque debieron haberse dado cuenta que iba a haber este tipo de polarización entonces en la parte de iteración y de prototipo el gran consejo que yo les doy es organizar muy bien esas sesiones de iteración de cómo yo puedo llegar a prototipar y a tener feedback y es algo que puede llegar a ser muy sencillo es uno tangibiliza un servicio quiero poner un nuevo restaurante o un nuevo delivery de sándwiches lo tangibilizo se lo muestro a diferentes personas ojalá que no sea que se lo muestre a mi mamá que se lo muestre a mi mejor amigo no se lo mostramos para que sean criticados y para ver qué tipo de mejoras hay se lo muestra uno a 3 5 8 y uno ya tiene unas conclusiones que no estamos hablando de algo de hacer 100 200 sino con 3 5 8 bien hechas uno ya tiene unos caminos bien quiero enfatizar lo que menciona Álvaro de escoger muy bien las personas de hacer esas pruebas de usuarios con usuarios que reflejen muy de cerca el tipo de usuario que está uno buscando porque esto le da mucha más precisión en el tema de la iteración con el prototipo y el otro elemento fundamental en temas de innovación es la prototipada también nosotros tenemos frases que usamos en clases de innovación y es no me cuente muéstrame muéstrame qué es lo que usted quiere hacer y en ese sentido yo puedo darle como usuario un mejor feedback de lo que va a realizar vamos a terminar con una pregunta que hace Lina es cómo desarrollar pensamiento lateral cómo cómo movernos de ese pensamiento lineal a trabajar más el pensamiento lateral qué nos puedes decir frente a eso si mira justo la semana pasada estábamos entrenando a un equipo de una farmacéutica de Nuevo Nordisk para todo Centroamérica y región andina para los las personas que están en su día a día visitando médicos es un grupo bastante grande y queríamos entregarles unas herramientas dentro de las que estaban un tema de resiliencia un tema de foco y un tema de pensar fuera de la caja y para eso lo que hicimos y la gran recomendación es hay muchas herramientas y esto funciona como la meditación ¿no? y es en ocasiones no es estar todo el día practicando todas las herramientas sino tomar ciertas herramientas y ponerlas en prácticas en ciertos momentos así como la meditación cuando uno dice necesito respirar cuando uno se enfrenta a un problema y uno dice vamos a utilizar una herramienta por ejemplo hay una que se llama analogías y es veamos el problema y veamos soluciones desde otros puntos de vista que sean unas analogías el tener esto de 5 minutos 10 minutos 15 hacerlo muy bien nos da otras perspectivas de problema entonces digamos que hay muchas herramientas hay un libro muy interesante que se llama 101 métodos de diseño y van a encontrar muchas herramientas y la idea no es tomarla 101 es ver cuáles se sienten más a gusto ustedes si es un tema de hacer una lluvia de ideas hagámosla bien si es un tema de una herramienta que funciona también que se llama Scamper yo después se las puedo enviar a los que quieran pueden escribirme y se las envío pues también es utilizarla entonces digamos que esto es mucho de la práctica porque somos creativos que somos creativos en ocasiones cuando tenemos X monto de dinero necesitamos ir a gastar temas y empiezo yo a ver de qué forma por dónde yo consigo dinero pues cuando estamos en nuestras tareas diarias pues también es ver cómo podemos llegar nosotros a meter ese tipo de herramientas para yo digamos ejercitar esa parte creativa acá digamos para nosotros es como hacer ejercicio es de a poquito uno va metiendo la dosis y pues mucho más rápido puedo llegar yo a soluciones muy bien pues muchas gracias puedes suspender compartir pantalla un minuto para despedirnos y cerrar les agradezco a las personas en el chat que han estado activos y han puesto ahí sus comentarios no alcanzamos a tomar todas las preguntas pero creo que ahí se generó de las cosas que hemos aprendido también es que no solamente se da la interacción por medio de la voz sino en el chat y he visto que ha habido movimiento les recuerdo que tendremos dos presentaciones más en esto que hemos llamado el ciclo de innovación en el chat están las las fechas y también a las personas que nos escuchan en estos momentos y están interesados en nuestros programas de maestría en el MBA en la maestría de mercadeo que la hemos rediseñado que ahora tiene tres semestres que un formato blended de una clases una vez al mes y que la hemos construido alrededor de pilares como el mercado estratégico la analítica el marketing analytics innovación y tecnologías digitales y las habilidades de dirección pues en infopostgrados arroba y cesi que lo encuentran en el chat le podemos dar toda la información que ustedes requieran frente a estos programas nos gustaría mucho tenerlos en nuestras clases y poder estar trabajar esos temas más a fondo con profesores como nuestro conferencista de hoy que nos acompaña en los procesos formativos de estudiantes de posgrados en cesi muchas gracias por su participación por estar en este espacio con nosotros espero que muchos puedan estar en las otras dos charlas quedaremos muchas gracias Álvaro por tu presentación y gracias a Fior y a Accenture por querer compartir estos espacios con Isesi y con nuestros programas de maestría que tengan feliz tarde gracias bien hasta luego gracias 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 gracias